Amigos, estamos con Mariana Benítez Tiburcio. Sin duda alguna, ustedes lo han visto en esta primera parte, una mujer con un talento, porque poder expresar todo lo que has vivido es porque exactamente lo has gozado, lo has vivido. Y esto es muy importante. Y hablábamos de varias cosas. Pedro es un tirano para dar las preguntas, es una gente muy clara, es un escritor muy valiente, de los escritores perseguidos de este Estado y de este país. Pero bueno, gracias a Dios, ahí está. No le ha pasado más que susos. Pues diputada, ya que nos contó todo su historia, que es muy amplia y vasta, yo sí quiero preguntarle, bueno, después de que viene usted de un origen digno, familiar, de trabajo, ¿cómo es que decide meterse a la letrina política? Bueno, para mí, desde luego que hoy más que nunca estamos viviendo un desprestigio de la política y por eso tu expresión, pero yo todavía creo en que la política es la mejor forma, la mejor herramienta. La política no debe ser un fin, sino es una herramienta para resolver los temas nacionales, para resolver los problemas que aquejan a cualquier sociedad, comunidad, colectividad. Y lo he visto, he visto cosas muy malas, ¿sí?, como ciudadana, pero también he visto cómo se puede incidir de manera positiva para bien. Me tocó, por ejemplo, ser parte del equipo que construyó, negoció la reforma en materia de derechos humanos y amparo, y eso ha sido uno de los grandes paradigmas, de los grandes avances históricos de este país. Y ahí tienes un ejemplo de cómo puedes hacer grandes cosas, en este caso desde el legislativo, para mover y para posicionar al país en otra circunstancia, en otro lugar, en un lugar donde la autoridad, toda autoridad en México, tiene que respetar y preservar los derechos humanos. Que muchas cosas no se cumplen, para eso también estamos trabajando, para fortalecer instituciones encargadas de hacer cumplir esos derechos. Es solo un ejemplo. Ahora, tu pregunta era, ¿qué es lo que me hace decidir? Justamente lo que te decía. Yo trabajé un tiempo, varios años, en un despacho jurídico, desde luego que yo estaba encantada viendo temas de litigio fino, como le dicen, litigio constitucional, y entonces iba a la corte y litigaba un asunto, pero un asunto entre particulares. Un asunto que no tenía mayor efecto ni trascendencia, que entre a lo mejor defender a un banco versus a otra empresa. Y hasta ahí llegaba mi labor. Me pregunté muchas veces, qué bueno, gané a lo mejor el caso, pero ¿y qué sigue? ¿Dónde está mi contribución para que las cosas mejoren? Fue entonces cuando conté de este caso, donde vi el gran potencial y la gran pasión que me venía de trabajar en temas que sí tienen que ver con lo público, que sí tienen mayor efecto que entre dos personas, entre dos partes. Y eso fue el motivo por el cual hoy por hoy, todos los días me levanto con mucho entusiasmo. Tiene sus riesgos, sí, tiene sus sacrificios, sobre todo personales, familiares, a veces de seguridad, como fue el caso de mi cargo como su procuradora, pero siempre voy a decirte que vale la pena trabajar por los demás y trabajar por más, que por más personas que por uno mismo solamente o por dos personas en lo particular. Es importante eso, porque es una esencia de Oaxaca el siempre ser solidario, ¿no? Y aquí parece que la clase política se olvidó de esos valores oaxaqueños, que es el tequio, que es la que la getza, no la que la getza comercial, sino el dar, el aportar, el hacer el servicio. Es que precisamente yo, justo ayer en un evento, lo he venido diciendo, hoy más que nunca el concepto del tequio, como una palabra única en Oaxaca. El concepto de la getza, que también es única en Oaxaca, tiene que aplicarse en la arena política, ¿sí? Porque la getza es dar y se recibe, pero dar con generosidad, dar con valentía, dar sin egoísmo y dar sin esperar algo a cambio, ¿no? Es dar y es también recibir. En su momento es un ayúdame que yo te ayudaré también, ¿sí? Y si nosotros aplicáramos ese concepto en los temas públicos, creo que otra sería nuestra historia como Estado. La verdad es que, claro, la forma de hacer política aquí no es tan distinta de otros lugares en México, pero sí también siento que por mucho tiempo se han crispado mucho los ánimos y se ha perdido la brújula de qué es lo que queremos hacer con la política. O sea, ¿para qué necesitamos y para qué usamos la política? ¿Para enriquecerse? ¿Para hacer negocios? ¿O para trabajar por el bien común? Y la verdad es que seguramente incomodaré a más de uno con mi presencia, con las cosas que empiezo a hacer y pretendo hacer en Oaxaca. Y bueno, lo único que me interesa es trabajar. Estuve varios años fuera de Oaxaca, sí, nunca lejos, siempre presente. Mi familia está aquí, mis padres, mi hermano, mis primos, mis raíces están aquí. Y siempre que estuve fuera yo decía, en algún momento yo tengo que regresar, pero a trabajar por Oaxaca. Y hoy tengo esta oportunidad y la verdad no la voy a desaprovechar. Hay graves problemas en Oaxaca. Tú los conoces, marginación, desempleo, gente que ha sido engañada brutalmente, les han robado los ahorros a través de cajas falsas y que nadie hace nada, no se investiga nada. Se han perdido enormes recursos públicos que todos sabemos que se han usado para hacer negocios privados, es decir, no están tan perdidos, hay una línea, ¿verdad? Sabemos que hay grandes recursos que cuando tú volteas y dices, ¿cuáles, en dónde están aplicados? Pues no los ves, es decir, obras innecesarias y carencias enormes, en salud, en educación, en trabajo, trabajo para las mujeres, que ayer lo decías en una de las entrevistas. ¿Cuál es la visión que tienes desde el ángulo de la legislatura para poder apoyar la solución a estos graves problemas? Mira, desde el Congreso, desde luego, hay muchas cosas que se pueden hacer por Oaxaca. Pero parto primero de un diagnóstico que ayer en la entrevista te compartía, para saber qué es lo que se necesita hacer. Yo te decía, efectivamente, tú lo nombraste, hay marginación, hay pobreza, hay falta de empleos, hay, digamos, desigualdad social muy grande, hay falta de un verdadero acceso a la justicia, hay carencia de servicios de salud, no se diga la educación, en los niveles educativos en los que nos encontramos. Pero hay algo que atraviesa todo esto y ese algo es el incumplimiento a la ley, la falta de respeto a la ley, el desorden en el que vivimos los oaxaqueños. Eso sí está más hacendrado en Oaxaca. Quizá en muchos otros lugares es otra problemática y también se trata de incumplimiento a la ley, pero aquí lo que yo veo es que los oaxaqueños hemos perdido la esperanza en que la ley se respete. Nos las pasamos viendo como el incumplimiento de los… o un hospital que no es capaz de servir a los ciudadanos, de dar los servicios que se requieren, eso es un incumplimiento a la ley. El que nos vulnere nuestros derechos de tránsito, porque hay paros, hay manifestaciones, hay bloqueos que arbitrariamente también afectan a un número mucho mayor de ciudadanos, eso también es un incumplimiento a la ley. Es decir, todo lo que estamos viendo se trata de que no hay una cultura del respeto a la ley. Y ese es un elemento transversal a todos los problemas que te estoy diciendo. Entonces, yo haré equipo con quien quiera ser equipo de trabajar primero por impulsar una nueva cultura del respeto a la ley, por un pacto social. Así como, digamos, desde el siglo XVIII se planteó al estilo russoniano lo que es un contrato social, un pacto social, tenemos como oaxaqueños, como clase política, que establecer un nuevo conjunto de reglas, porque si no, el Estado no va a avanzar más. A ver, Mariana, cuando tú observas los comportamientos políticos que ha habido en Oaxaca, las famosas alianzas para las transas, en fin, ese jugueteo y esa comercialización que se hace de los partidos, que ha llegado ya a una deformación, una degeneración terrible, a un desprestigio. Ya la gente dice, yo político, no, 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 yo no quiero ser político. Entonces, ya hay una degeneración en todo el sentido. Y ves, pues sí, a los grupitos que manejan los partidos, no las bases de los partidos, sino el membrete del partido, que son los que operan y hacen las cosas como las tiene que hacer. ¿Cómo resuelves esto? Te digo, la verdad es que eso se relaciona con un, digamos, con dos problemas fuertes que yo veo a nivel también de como país. Uno es el tema de que hemos perdido vocación por la política, por la buena política. Porque estar en la política hay que tener una buena, una vocación de servicio. No son sueldos altos, en realidad. Hay cuantos profesionistas que la verdad dicen, pues prefiero estar en el sector privado, porque en el sector público, si se quiere ser honesto, no es, digamos, las grandes ganancias. Es un sueldo, y es un sueldo modesto como debiera ser, y como lo decía Juárez. Pero se ha perdido la vocación por eso, por el trabajo público. Y segundo, también hemos caído en, digamos, la política o los políticos somos también manifestación de algo que trasciende a la política, y que es la corrupción. Es un problema, y lo decía el presidente Peña, sistémico. Es un problema que está, pues no voy a decir que en el gen de los mexicanos, porque no considero que sea algo de gen, pero, o sea, algo como en la naturaleza, pero sí en la psique de los mexicanos de cómo se puede romper la ley. Simplemente, tú piensa en un papá que va con su hijo y se pasa el alto. Ahí el menor empieza a ver cómo se puede infringir una norma, una norma que debe ser respetada y no pasa nada, ¿sí? O se compra un examen en la escuela y no pasó nada. Ese menor va a ir creciendo y va a ir actuando y funcionando en la vida, pensando en que se puede violar la ley y no pasa nada. Entonces, esto, cuando se achacan los políticos, es que son los corruptos. Yo ahí sí diría, a ver, alto, porque los políticos no son más que un grupo de personas que forman parte de una comunidad, y es una muestra, es un muestreo. No digo que toda la sociedad sea corrupta, no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que sí es el síntoma de algo que vivimos en general, ¿no? De acuerdo, pero para lavar las escaleras hay que lavarlas desde arriba hasta abajo, no de abajo para arriba. En eso estoy muy de acuerdo. Hay que poner el ejemplo. Vamos a hacerlo y ahorita vamos a continuar con este asunto que ya, ahora sí, ya la... Y vamos a un corte comercial y regresamos con Mariana Benítez y Pedro Matías. ¡Gracias!